Bien señores, llegamos al final de este programa especial, desde exteriores, algo diferente que estamos haciendo junto a Augusto Negro, junto a la producción de Artigas Televisión, para que vos tengas en la comodidad de tu hogar toda la información del fútbol sala que refiere a la ciudad de Artigas y por qué no también a nivel nacional como en este caso que les mostramos y compartimos con ustedes imágenes y fotos que hemos retirado, que hemos extraído de esa gran invitación que nos han realizado por parte de la AUF, por parte de César Figueredo que es el instructor FIFA, repito, gente que ya estuvo en Artigas, que conoce bien el paño del futsal, que nos hizo esa invitación que de ninguna manera podíamos estar rechazando junto a Guillermo Marazano, entonces les devolvimos la visita y también adquirimos mucha, pero mucha experiencia en lo que refiere al futsal. Vamos a seguir trabajando como lo decíamos y los invitamos a que el próximo lunes usted venga al gimnasio, por supuesto, que acompañe, 20 pesos es la entrada para mirar el partidazo que se viene entre el elenco de Huracán y América, dos equipos que realmente fueron los mejores del torneo, el elenco de Huracán fue el segundo en las series porque terminó perdiendo para el elenco de AEU en esa finalísima que usted lo vivió junto a nosotros y el elenco de América hizo las cosas de menos a más, llegó, trajo refuerzos, hay gente que estuvo jugando en pelotas en Uruguayán, hay gente que tiene mucha, pero mucha experiencia en este elenco de América, o sea que es un partidazo que usted lo va a ver a través de la pantalla de Artigas Televisión a partir del próximo lunes a las 21 horas con toda la emoción del futsal. Los relatos de quien les habla, los comentarios de Augusto Negro, la participación de un especialista en lo que refiere a la materia y por supuesto que es todo un respaldo, todo un equipo técnico que va a estar junto a nosotros allí en el gimnasio municipal El Adio Dieste. La invitación, señores, para el lunes, usted va al gimnasio, a partir de las 21 horas se abre los portones, va a estar jugando el elenco de Aebu y Bahía, dos equipos que disputan el tercer y cuarto puesto respectivamente y a segunda hora, a las 22 horas aproximadamente, va a estar comenzando la finalísima entre Huracán y América por la pantalla de Artigas Televisión. Señores, vamos a ir cerrando de esta manera diferente nuestro programa, nuestro segmento en este programa especial y también hacerles la invitación para que puedan acompañarnos el próximo miércoles en el Hotel Casino San Eugenio donde se va a estar realizando la ceremonia de la entrega de premios del campeonato de futsal 2014 aquí en Artigas. Nada más, señores, nos vamos hasta el próximo programa a través de la pantalla de Artigas Televisión. Repito que nos pueden ver en YouTube en alta definición, repito que nos pueden ver en www.artigastv.com y en muchos lugares más. Las estadísticas, los goles, las fotos están en la página y en la cuenta de Facebook de la Liga, Liga de Futsal Artigas. Ahí encuentran absolutamente todos, incluso también los videos que están en alta definición con un gran trabajo de Augusto Negro y el Nico Agüero que están dando una mano terrible. Gracias, señores, nos vamos, nos encontramos. Así que el futsal lo disponga por la pantalla de Artigas Televisión.